Oscar Salazar consigue su primera victoria como manager cuando los Tigres de Aragua derrotaron anoche a los Tiburones de La Guaira tres carreras por dos. La Guaira abrió la pizarra con infil hit de Diorer Navarro para impulsar a Junior Sosa. Luego Juana Podaca conectó hit al left y anotó Anthony Concepción. En el quinto Ezequiel Carrera con un sencillo llevó a la goma a Anthony Santander. En el cierre del séptimo los Tigres de Aragua tomaron la ventaja. Un rolling por primera de Anthony Santander permitió al novato Gersel Pitre anotar en carrera. Y luego Gabriel Noriega conectó un sencillo a Wright para impulsar a Alberto Callasco. Gabriel Noriega le ha dado hits a los Tiburones de la Guaira en los dos encuentros que ha realizado hasta ahora. Anthony Santander empujó apenas su segunda rayita en el José Pérez Colmenares de Maracay en esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!